Hola amigos, ¿qué tal? Grabo este vídeo porque la web que comentaba en el vídeo previo para cambiar la pantalla de inicio de Photoshop, como digo, esa web ha dejado de funcionar temporalmente y aunque me imagino que antes o después volverá a estar activa, voy a comentar un sistema alternativo para hacer lo mismo, para personalizar la pantalla de inicio de Photoshop. Lo que pasa es que este método que voy a explicar, quería evitarlo porque lo voy a explicar solo para Windows y aunque se puede hacer en Mac, yo eso no lo puedo explicar. Si alguien tiene Mac y entiende más o menos el inglés, le recomiendo que vaya a esta página y que siga estas instrucciones, porque aquí está explicado para Mac. Yo, como digo, no lo puedo explicar para Mac, así que lo explicaré para Windows. Lo primero que tenéis que hacer es descargar un pequeño programa que de hecho se encuentra en esta web, lo podéis descargar desde este icono, pero para ya no meterme en más líos, lo podéis directamente descargar desde aquí. Venís a bit.ly barra pantallazo 18, ¿vale? Y al darle veréis que os ofrece guardar un archivo zip. Este archivo zip contiene, lo voy a cancelar porque ya lo tengo, contiene este archivo que tengo aquí, pscc2017iconexe, ¿de acuerdo? Bueno, yo lo he colocado en una carpeta aquí en almacén, dentro de la carpeta psccicon, y además de este archivo, como veis, tengo los archivos de los que hablaba en el vídeo previo, ¿vale? O sea, mirad el vídeo previo si no sabéis de qué hablo. Esto está en una ruta de Photoshop. Los tenéis que copiar a la carpeta donde hayáis colocado este fichero o este archivo, o por lo menos será más fácil de hacer así. Bueno, a partir de aquí ahora pulso la tecla Windows y R para que se abra esta ventana de ejecutar. Y ahora aquí escribo CMD, intro. Y se abre esta ventana que ya me imagino que a alguno le dará un poco de miedo porque es más confuso y por eso ya me hago cargo que igual alguna persona no puede seguir la explicación, pero tampoco es demasiado complicado. Aquí lo que tengo que hacer es escribir, en primer lugar, dos puntos para irme al disco E, en mi caso, porque es donde tengo esa carpeta. Y ahora le digo cambiar directorio a psccicon. Y con esto ahora ya estoy en esta carpeta que veis aquí. Para estar más seguro puedo hacer DIR. ¿Veis? Y me muestra estos archivos que hay aquí. Bueno, ahora vamos en primer lugar a desempaquetar estos archivos. Para desempaquetarlos escribo pscc2017icon-e-resources.idx y le doy al intro. Y al hacerlo, fijaos aquí que me ha aparecido una carpeta que se llama Work. Si entro en esta carpeta, veré que tengo las famosas carpetas High. Bueno, la de alta resolución está aquí. Como indiqué en el otro vídeo, tenemos que localizar un archivo. Vamos a ver esta. Splash 1080 Background. ¿Vale? Tendríais que abrir este gráfico como he hecho en el vídeo previo. Si no, ir al vídeo anterior porque esta parte es válida. Y luego en la carpeta Low tengo que hacer lo mismo. Tengo que venirme a la S y buscar esta carpeta, este archivo, perdón, que es como el otro, pero un poco más pequeño. Repito que esta parte es igual que en el vídeo anterior. Sobreescribo entonces la pantalla, bueno, el archivo Splash, tanto en High como en Low. Y cuando he terminado, vuelvo a esto que tenía aquí. Y ahora escribo otra cosa. Bueno, pulso la flecha de arriba para recuperar lo que puse antes, lo mismo. Solo que ahora en vez de E le pongo P, que es como de hacer un paquete. ¿Vale? Pulso Intro. Bueno, antes de pulsar Intro, entro en esta carpeta porque ahora veréis que aquí aparecerán los archivos. Pulso Intro. Y como veis me ponen paquetando iconos y me han aparecido aquí estos archivos. Voy a salir aquí de esta ventana, pongo Quit. Perdón, Exit. Y ahora, como digo, ya tengo aquí estos tres archivos. Y ahora lo que haría sería copiarlos a la carpeta correspondiente de Resources de Photoshop. Y tendría el mismo efecto que hacerlo a través de la página web. Bueno, espero que algunas personas que quisieran hacerlo puedan salir del paso con esta indicación. Y si no, pues habrá que esperar a que la página vuelva a funcionar. Gracias una vez más por vuestra atención y vuestro apoyo. Un saludo y hasta la próxima.